Bueno, ya están firmando, ya me puedo sacar el sombrero, ahí está. Bueno, sí, soy Aldo Rudi, ingeniero agrónomo, ya llevo 65 años de profesión y bueno, he gozado toda mi vida. En donde hacen agricultura con la última tecnología y lo hice. Era la única institución más fuerte que había dentro de su sector. Agronomía o agro-veterinaria, porque nos unimos enseguida con un veterinario. Era duro, era difícil. Porque las altas tecnologías que hoy tenemos, porque agronomía en un comienzo. En los años 60 cuando se genera la creación de los 20. De muchísimas especialidades. La especialidad nuestra, la carrera de ingeniero agrónomo, es una cosa fantástica. Es de una amplitud extraordinaria. Yo siempre admiré dos profesiones. La mía, por supuesto que estoy enamorado. Pero aprendí a vivir en una casa de un médico, que era mi padre. Es la carrera fantástica, una de las más antiguas del mundo. Yo en algún momento fui profesor en la Escuela Agrícola Salesiana, acá en la Gilda, ¿no es cierto? Cuando la señora donó a la congregación el colegio a las 5.500 hectáreas y qué sé yo. Y hubo que armar un colegio aprobado por el Ministerio de Agricultura. Me llamo Oscar Turino y ahora soy ingeniero agrónomo, por suerte una profesión que amo. El que gestó esa profesión es este colegio, por eso me siento, si en un momento se escapa una lágrima, es de acá. Mi nombre es Claudio Viñolo, tengo 45 años, soy ingeniero agrónomo, estoy casado y tengo dos hijas. Bueno, soy agrónomo de un pueblito muy cercano a la localidad de Holberg, que es la Carolina del Potosí. Y después, con 12 años, luego de cursar la escuela primaria, empecé el secundario, el nivel medio, acá en la escuela, en el año 1988, ¿no es cierto? La escuela, primero la donación es de 1949 y los salesianos se hacen cargo en 1951 de las 5.000 hectáreas, que en aquel momento se denominaba Estancia del Durán. En un primer momento, como les comentaba en off, eran más de 10.000 hectáreas y la donación fue de 5.000 hectáreas. Esas 5.000 hectáreas van desde el ferrocarril, en el límite sur, al río Cuarto, en el límite norte, ¿no es cierto? Los salesianos, como bien dije antes, llegan en 1951 y en el 52 hasta el 59 se dictan clases de nivel primario, digamos. En el 60 comienza la escuela secundaria, como la tenemos hoy, pero como comentaba anteriormente, con los primeros tres años, de primero a tercero. Y eso sigue así hasta 1989, que fue la última promoción que egresó con tres años de estudio. Luego de la presidencia de Carlos Saúl Menem, hubo un decreto que terminó llevándose a cabo el nivel mixto a varias de las escuelas agrotécnicas que estaban en la zona. Obviamente que sin el internado, ¿no es cierto? Las chicas hasta el día de hoy van y vienen todos los días. Hoy no, ya es mixto y en ese momento éramos todos pupilos, éramos 120. Éramos más de la región, de río Cuarto había muy poco. Las Azequia, Alejandro, había de Venado Tuerto, Adelia María. La formación en aquellos tiempos, el ingeniero antes decía que uno recorría de a caballo, uno lo hacía como alumno a eso. Y se dedicaba mucho a la parte ganadera en aquel momento, ¿no? Nuestra base, en un 80% era ganadero en el estudio y un 20% agrícola. Hoy los chicos tienen la posibilidad de ir a todas las secciones. Hoy tenemos un tambo que está muy tecnificado, donde los chicos van a la sala de ordeñe, donde participan de toda la rutina de ordeñe. Van a ganadería, participan de todo lo que es la inseminación artificial. O sea, tienen ahí mucho por trabajar. Y en lo que es agrícola está toda la maquinaria inteligente hoy, donde están los hierros, se les sumó a las computadoras. Y los chicos participan de todo eso a diario, ¿no? Tanto en la siembra, en la pulverización, como en la cosecha. Y este colegio realmente tiene una formación muy integral, porque son 5.000 hectáreas o parecido, en donde hacen agricultura con la última tecnología y doy fe. Este colegio, por ejemplo, fue el primero que... No el primer colegio, sino la primera explotación de que puso un riego por expersión en círculo. Tambos Mecánicos fue uno de los primeros. Ya en la época de la viuda de Olmo había queserías muy importantes. Y tienen desde todo, desde el apiario. Y los alumnos, no es que se lo cuentan, sino que lo viven. No es que van a visitar un apiario. Nosotros acá nos picaban las abejas. Y nunca me contaron cómo regular una máquina y verla de lejos en una diapositiva. Bueno, nosotros manejábamos el tractor y hoy todavía, por lo que me cuentan, siguen haciendo los mismos. Entonces, cuando entramos en la universidad, entrábamos con muy buena formación, nos era mucho más fácil cursar la carrera. Buena parte de los alumnos nuestros ocupan ese rol que vos decís. O van a manejar algún campo directamente, hacen las veces de ingeniero agrónomo muchas veces, y el ingeniero agrónomo solamente aporta algún asesoramiento semanal. Tenemos muchos exalumnos y muchas búsquedas en función de eso. Después, hay chicos que no les gusta tanto el manejo de personal y tanto roce con la patronal. Por ahí hacen algún manejo de maquinarias, todo lo que tiene que ver con siembra, pulverización y cosecha en lo agrícola. Y si no, también son encargados de tambo o encargados de ganadería y demás. Pero hay muy buena propuesta desde lo laboral y lo económico para los exalumnos de la obra. Las fotosintes que la gente habla, como hablo yo, que la fotosintes es un sistema complejísimo que las plantas son capaces de generar. Pero podemos investigar, investigar los que son los fotones, esas usinas, micro usinas, que son las más fantásticas de la Tierra. ¿Y quién sabe de los fotones? Son muy pocos. Incluso los agrónomos. Pero están, se sabe cómo funciona y todas esas cosas. Y eso es un mundo de conocimiento extraordinario que nos va a permitir un desarrollo único si lo sabemos manejar. Pero para manejarlo, tenemos que conocerlo. Y nosotros los agrónomos conocemos todos esos mecanismos. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Castillo, soy riocuartense, soy Héctor Antonio Magnano, ingeniero agrónomo de la localidad de Coronel Moldes, que estudié acá en Río Cuarto. Yo soy Pucho Astorga, ingeniero agrónomo. Soy miembro de la comisión directiva de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba. Y en el año 1992, por un periodo, fui presidente de la asociación. Yo soy de una universidad muy chiquita, de Río Cuarto, que fue la preliminar de la Universidad Nacional, que se llamaba Universidad del Centro. La Universidad del Centro empezó en 1962 con otras carreras. En el 64 ya se incluyó la de ingeniero agrónomo. Inicialmente, alrededor de los que iniciamos la carrera, 50 alumnos, que vinieron de toda la zona, por supuesto la mayoría de aquí de Río Cuarto, pero así como nosotros, un grupo vinimos de Coronel Moldes, Alejandro, Belville, Pascana, y también de Córdoba Capital, porque en ese momento, Córdoba Capital, todavía no funcionaba la Facultad de Agronomía. Alrededor de 50, yo me acuerdo el número exacto, que era 53, pero bueno, poquito tiempo empezaron a irse alumnos. En general, los primeros años, teníamos profesores de las materias básicas, que muchos eran de acá, de la ciudad de Río Cuarto. En realidad, para los residentes en Río Cuarto, les era fácil, porque estaban en su propia ciudad, y vivían en su casa. Los que vinimos de afuera, no es que haya sido difícil, pero teníamos inconvenientes, porque no teníamos comedores estudiantiles, no había pensiones adecuadas, así que nos tuvimos que ir amoldando, de a poco, alquilando casas, y todo lo demás, lo cual no era de lo más económico, pero bueno, era lo que teníamos a mano. Y cuando se está creando la Universidad del Centro, yo me comunico con el profesor Tenaglia, que fue el primer director, y él me dio todas las indicaciones de la orientación que iba a tener esta facultad. Por lo tanto, que la facultad, su orientación, era bien al medio en el cual estábamos, en toda esta zona de la Pampa Húmeda. La facultad se apoyó con los planes de estudio de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros pagábamos una cuota mensual, y después había subsidios de empresas locales que estaban interesados en que eso se llegue a buen término, y era la forma de solventar. Muchos profesores de aquí, de Río Cuarto, trabajaron a Donoren, solamente se les pagaba a los profesores que venían de Córdoba, de Buenos Aires, fundamentalmente, y de Mendoza, muy buenos profesores. Hemos tenido la suerte de que a veces se nos demoraron los años de recibirnos, porque éramos pocos los que estábamos alumnos en un año determinado, y trataron de agruparnos con el que sigue para que se justifique más el alto costo que tenía un profesor traído de Buenos Aires. Nosotros terminamos de cursar la carrera en el año 70, yo rendí mi última materia también dentro del año 70, y tuvimos un examen de habilitación que era obligatorio para todas las facultades de agronomía, o las facultades de las privadas, de las universidades privadas, donde venía gente de Buenos Aires, desde Córdoba, más un docente de acá, era un triunvirato, y teníamos que rendir, y rendíamos toda la carrera, o sea, nos daban sacar dos sobres antes de entrar, nos daban alrededor de una hora, más o menos, o una hora y media para ir a la biblioteca, ponernos al tanto, y después de los dos sobres elegíamos uno, y, bueno, nos preguntaban, nos paseaban por casi toda la carrera. Porque agronomía en un comienzo fue, o es todavía, una carrera abarcativa, de muchísimas especialidades, y que hoy ya casi es imposible, por las altas tecnologías que hoy tenemos, la especialización es una necesidad. No teníamos experiencia, pocos profesionales existían en Río Cuarto, creo que eran tres o cuatro, los ingenieros agrónomos que estaban cumpliendo funciones específicas, algunos funciones comerciales, y otros en el INTA estaba el ingeniero Rudy, que es un alto exponente de la profesión en Río Cuarto, hasta el día de hoy, el ingeniero primo, y nada más. Era duro, era difícil, no había un ingeniero agrónomo como para abrirnos el camino, ¿no? entonces arrancábamos muchos con negocios en la parte comercial, hubo también compañeros que fueron a las experimentales del INTA, fue bastante engorroso, por eso es que muchos se dedicaban al comercio, era más fácil montar un comercio que ir al campo, yo vengo hijo de un productor que lo vi cuando chico a mi padre agar a caballo, empezar en la primavera, ¿no es cierto?, para poder llegar a sembrar los verdeos y la alfalfa en el otoño, este, así que cuando a esas personas uno se llegaba con nuevas tecnologías, nuevos cambios, se resistían bastante, costó de a poco imponer nuevas labores culturales, siembras, mejorar la calidad de las semillas que se estaban utilizando, pero la resistencia fue grande, de a poco la gente con buenos resultados, con buenas prácticas, y ustedes piensen que nosotros éramos recién recibidos a los 26 años, y nuestros padres grandes no así no más aceptaban esas condiciones, pero de a poco se fueron afianzando. La universidad fue creada con una idea de la región, porque los contadores tenían, se llamaba la carrera de ciencias agroeconómicas, había una carrera de ingeniería, que se llamaba carrera de agroingeniería mecánica, o sea, que estaba todo relacionado con el agro, entonces, indudablemente que fue algo que realmente fue un logro para la ciudad, y creo y creo que además fuimos un fundamento y un basamento para el advenimiento de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, cayó este señor Rife con el proyecto Taquini, que fue un golazo para nosotros espectacular, pero fue dura la transición, porque nos dijeron que nosotros nos recibíamos en la Universidad del Centro, que éramos muy chicos para el proyecto que tenían, y casi que lo molestábamos, entonces fue duro, nos sentimos muy golpeados porque decíamos de que íbamos a agresar de una universidad que se cierra, entonces no es muy lindo llevar el currículum con eso, entonces participamos hasta de una huelga de hambre. Y en el año 69 empieza todo el movimiento para solicitar la creación de una Universidad Nacional en Río Cuarto. Nosotros participamos como alumnos a tal punto que nos invitan a formar parte de la Comisión Pro Universidad. y yo fui como representante de los estudiantes a integrarme como protesorero de la Comisión Pro Universidad. Pero claro, para nosotros sentíamos profundamente que si se creaba la Universidad del Centro, perdón, la Universidad Nacional, la Universidad del Centro iba a desaparecer y teníamos y teníamos el tremendo temor de que nuestros estudios no los pudiéramos cumplimentar. Entonces, nos pareció y acordamos solicitar el traspaso que todos los alumnos de la Universidad del Centro fueran traspasados a la Universidad Nacional. Creo conflicto eso, al principio nos sentimos en parte incomprendidos y sentimos la necesidad de que toda la comunidad conozca fuertemente nuestra problemática. para eso tomamos algunas medidas fuertes, tomamos la Universidad, inclusive un grupo de alumnos, entre ellos Oscar Turino, hicieron huelga de hambre donde estaban los laboratorios de la Universidad del Centro que era donde actualmente funciona la Escuela de Agronomía. Fue muy fuerte todo ese movimiento logramos una cosa que nos pareció también increíble logramos que nos recibieran en Buenos Aires el Ministro de Educación de esa época el doctor Cantini con su secretario con su secretario de Educación y allí le manifestamos nuestra preocupación nuestra enorme preocupación. Bueno más adelante el doctor Cantini manda a Río Cuarto el secretario de Educación y para conocer en el lugar de toda nuestra problemática. Tengo la sensación personal que el hecho de venir a Río Cuarto y entender la problemática permitió que en el caso de que se hiciera una universidad iba a ser contemplada nuestra inquietud. Todo ocurrió muy rápidamente la universidad se crea en mayo de 1971 el primero de mayo de 1971 así que estamos hablando de que todo este proceso fue tremendamente rápido en los tiempos conmocionante para nosotros difícil pero rápido en los tiempos. En definitiva cuando se crea la Universidad Nacional de Río Cuarto y viene el presidente para dar el anuncio en Río Cuarto conjuntamente con el anuncio de la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto se lee el decreto en donde indicaba que todos los alumnos de la Universidad del Centro iban a pasar a la Universidad Nacional porque como la base de las carreras de la Universidad Nacional eran las carreras que se daban a la Universidad del Centro entonces eso se podía hacer de manera que 398 alumnos de la Universidad del Centro presentaron la solicitud de traspaso a la Universidad Nacional de esos 114 eran estudiantes de agronomía entre los cuales naturalmente estaba yo bueno no todos tomaron la decisión de continuar con sus estudios algunos no lo hicieron lo cierto es que todos los que lo hicimos egresamos en la Universidad Nacional yo recuerdo que soy uno de los primeros 16 egresados de la Universidad Nacional de Río Cuarto y yo tuve la suerte de ser uno de los primeros egresados de la Universidad Nacional porque me faltaba cursar un año nada más sí, sí nos reconocieron por suerte estuvo muy bien el doctor Reifé en ese momento que nos reconoció todas las materias y logramos incorporar los chicos en su momento que eran gente mayor que yo que habían desertado habían dejado suponete en cuarto año dejaron y nosotros fuimos los rescatamos y rindieron un examen de emergencia llamarle para incorporarse entonces de un grupo de 10 personas que pasamos de nuestro curso llegaron a formar 23 o sea todos los demás eran gente que se habían rescatado que habían abandonado por eso fue muy positivo para nosotros era julio de 2013 y yo iba en el auto y estacionó en la calle bueno en Alvear 900 y veo que en la casona donde funcionaba la universidad del centro Alvear 926 me estaban demoliendo me provocó una angustia tremenda porque me imaginaba que uno de los puntos referenciales pero además que había sido tan caro para los sentimientos de todos los que pasamos por la universidad del centro no solo en la agronomía en todas las carreras que la universidad del centro brindó me parecía algo tremendo atiné a pedirle permiso al encargado de la demolición de la parte trasera que daba el frente para ver por lo menos para ver por última vez y sacar fotos del lugar bueno cuando entro realmente era para mi devastadora la imagen y entre ellos había la baranda que era una reja que formaba parte o sea que como baranda formaba parte del primer piso donde estaba el centro estudiante estaba tirada ahí en el suelo entonces no se me ocurrió otra cosa que decirle al encargado si le podía preguntar al dueño si me la vendía sin tener idea que iba a hacer con eso era como que yo me imaginaba que algo podíamos hacer pero no que bueno le pregunto y me dice que sí la reja tenía 8 metros claro ahora el problema era como sacarle ahí como llevar entonces lo abro a Rogelio Rogelio Fantino y a Walter Gruni para involucrarlos en todo esto contarle lo que estaba pasando enseguida estuvieron de acuerdo conmigo bueno le hicimos cortar en cuatro partes y a donde la llevamos bueno la llevamos a un depósito que tenía en ese momento en Inagro y la dejamos ahí hasta que decidimos que íbamos a hacer bueno resolvemos a decir bueno podemos hacer una suerte de cerco en algún lugar en memoria los precursores de los estudios universitarios en Río Cuarzo y plantar un árbol es lo que menos podemos hacer bueno y con esa idea empezamos a trabajar poco a poco entonces el primer paso fue que yo donara esa reja a la Asociación de Ingenieros Agrónomos para que a través de la asociación empezáramos las gestiones con la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional bueno así lo hicimos y en el año la Universidad tuvimos muy buena recepción tanto de las autoridades de la Facultad como de las autoridades de la Universidad se pusieron a trabajar en algún diseño para cumplir con este objetivo y en junio del año dos mil diez perdón 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 en agosto del año dos mil dieciséis en conmemoración del mes de las ciencias agropecuarias se hace un acto y se inaugura esta suerte de construcción como decirlo una suerte de construcción alegórica digamos en homenaje a los a los precursores de los estudios universitarios en Río Cuadro esa esa construcción tiene tal jerarquía para todos que está en el ingreso al rectorado de la universidad así que bueno esa es una historia muy cara a mi sentimiento buena chao de las indies a las ciencias a los varios conmkt y de los en a de los